la hermosa palabra del Señor. Y amados míos, pues miren, aquí tengo de pizarrón el tema que vamos a trabajar el día de hoy y pues el tiempo que Dios nos conceda. Este es el estudio que vamos a estar teniendo en este momento, así que pues ya vamos a iniciar. Bueno hermanos, el inicio de este estudio lleva por título Intercesión de Buey. El título de nuestra lección es Intercesión de Buey. Este es el tema que vamos a estar trabajando y pues ayer, ayer intenté predicar, amados míos, pero por causa de fuerza mayor tuve que, tuve que pues suspender la transmisión. Pero bendito sea el nombre de Dios, ya estamos aquí y miren, ahora les estoy poniendo, estoy enfocando aquí en la cámara, en el pizarrón lo que vamos a estudiar. Y como ya ven ustedes, allá arriba dice guerreros espirituales de oración. Así que ahorita vamos, lo voy a dejar ahí enfocado mientras hacemos una oración. Ya los estoy saludando a todos mis amados hermanos, a toda esta hermosa y maravillosa gente de Dios que nos mira en forma diferida, que por causas obtivos circunstanciales que son los Dios y ustedes saben, no nos pueden sintonizar en vivo en el momento de la transmisión. Pero que gracias sean ganas a Dios, ustedes ya conocen esta página, saben donde buscar en YouTube estos estudios. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad que ustedes tienen. Así que, amados míos, vamos pues a iniciar, vamos a reiniciar. Lo de ayer fueron como 10 minutos, no vale la pena que le den la importancia de cualquier manera porque fue solamente que tuve que transmitir ese tiempo porque me resultó una emergencia y tuve que dejar de transmitir ayer. Pero ahorita estamos ya aquí mis hermanos y creo que vamos a tener un buen tiempo con este estudio. Y pues amados míos, vamos a iniciar con una oración a nuestro Señor Dios y Padre Eterno. Bendito Señor Jesucristo, amoroso y tierno Padre de toda bondad y de toda misericordia. Quiero darte las gracias por la oportunidad que tú me das de compartir esta palabra, este mensaje con nuestros amados hermanos, con esta hermosa y maravillosa familia de internet. Señor, yo sé que hay corazones que están apreciando mucho la palabra que tú nos estás dando. Y quiero agradecértelo Señor porque tú has sido de grande bendición para todos y cada uno de vosotros. Ahora Padre estamos abriendo una nueva página, estamos abriendo un nuevo estudio Señor para que cada uno de tu pueblo Señor, que compone este pueblo de Dios, pueda recibir un aprovechamiento máximo acerca de tu verdad, acerca de tu palabra. Y mi Dios, quiero suplicarte Padre Eterno que toda bendición de lo alto se derrame en la vida de todos y cada uno de tus hijos, que van a tener el gusto, el placer de recibir esta enseñanza, esta hermosa palabra. Ahora Padre Eterno, por favor llénanos, llénanos de toda esa gracia, de toda esa bendición, de tener Señor el mensaje para que en esta hora, Señor, tus hijos puedan contemplar la verdad de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre te lo ruego, para que en este momento tu verdad sea grande en la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias mi Dios. Amén, amén, amén. Bueno mis amados hermanos, pues aquí estamos ya listos. Aquí estamos listos para iniciar esta palabra y como lo hago en cada ocasión que tenemos algo así como ahorita, pues ahora permítanme mostrarles a ustedes esta por sí de la palabra del Señor. Quiero de todos modos, no sé cómo se alcance a mirar en su laptop, en su computadora, en su pantalla donde estén, no sé cómo se alcance a mirar el tamaño de lo que tengo aquí, pero de alguna manera déjame de todas maneras por si algo no alcanza a mirarse bien. Vamos, este es nuestro estudio y quiero recordarles, amados míos que me están visitando por esta página de internet. Quiero decirles, es muy importante que no omitan esta estatura que tenemos aquí porque va a ser lo que vamos a estar estudiando durante un buen tiempo. Así que yo les quiero pedirles favor, amados míos, que esta estatura que ustedes ven en el cizarrón la tenga bien guardadita cada que estemos entrando en este tema del titulado Intercesión de Buey. Este va a ser nuestro tema, este es el tema, Intercesión de Buey. Pero quiero darles el cuadro general y por eso quiero pedirles de favor, amados míos, que mantengan este cuadro en cada estudio que vamos a tener sobre este tema. Va a ser un poquito largo y prolongado el estudio porque vamos a ir paso a paso. Así que ahora solamente déjenme presentarles el cuadro general. Aquí tenemos guerreros espirituales de oración. Tenemos dibujado el tabernáculo como ya se dieron cuenta. Aquí está el altar de bronce, aquí está el abacro, aquí está el altar del perfume, aquí está el candelero, la mesa de los panes, el arca del pacto y el asiento de misericordia. Son siete muebles, como ustedes ya lo saben. Y vamos a iniciar desde abajo con el altar de bronce. Aquí tenemos León, Rey. Aquí están los cuatro animales como lo muestra el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos muestra sobre los cuatro animales o las cuatro bestias. Déjenme enumerarlas en el orden de acuerdo a los cuatro puntos de la estatura de la cruz. León, hombre, águila y buey. Estos son los cuatro animales que la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis. Son los cuatro animales, vuelvo a repetir, el león está en el lado este, es decir, en el oriente. Tenemos al león. En el lado sur, en el lado sur, tenemos al hombre. Aquí está el lado sur, tenemos al hombre. En el lado, en el lado norte, en el lado norte, tenemos el águila. Y en el lado oeste, que es el occidente, tenemos el huevo. Ahora, vamos a proceder. En el lado este, déjenme hacerles referencias, amados míos, que van a ser trascendentales para todos ustedes. Por ejemplo, hay mucha gente gente que niega la cruz, que odian inclusive la cruz y que no le tienen ningún amor, ningún afecto a la cruz. Antes, le llaman un madero o le llaman una estaca. Los judíos le llaman estaca. Esa secta de los judíos, esa secta, perdón, esa secta de los testigos le llaman madero. Pero la Biblia nos habla de una cruz, no un madero ni una estaca. Por esto, aquí tenemos que el tabernáculo de Moisés fue hecho en la forma de una cruz, porque tiene el lado oriente, tiene el lado occidente, tiene el lado sur y tiene el lado norte. Una estaca o un madero no tiene cuatro puntos cardinales, pero una cruz sí lo tiene. Entonces, aquí estamos bien. Lo más, lo más trascendental es observar cómo Dios estableció a las doce tribus de Israel en el alrededor del tabernáculo. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, en el lado, en el lado este, es decir, en el oriente, va a restablecer tres campamentos de las doce naciones de Israel. En el lado oriente estarán Judá, Isachá y Jabulón, como ustedes están viendo. Vamos a ir de una vez para cubrir todos los puntos. En este lado encontramos a los guerreros de oración de Jacob, guerreros de oración de Jacob. Esta es una, esta oración guerrera de oración de Jacob es oración milagrosa. Es aquí donde Dios hace grandes obras admirables. Así que aquí estamos ya. Guerreros de oración de Jacob se encuentran en el altar de metal. Es la oración milagrosa. Aquí es donde está Judá, Isachá y Jabulón. Luego de ahí nos vamos al lado sur, donde tenemos a la tribus de Rubén, Simeón y Gar. Rubén, Simeón y Gar. Luego aquí tenemos el rostro de hombre. Y Jesús es llamado hijo de hombre en este lado, aquí en este lado. Luego aquí encontramos a los guerreros de oración de Daniel. Aquí tenemos a un grupo especial de guerreros de oración llamados guerreros de Daniel. Y esto significa encontrarse con caer sobre. Encontrarse con caer sobre. Y aquí entonces tenemos ya este cuadro. Luego vemos en el altar de la oración tenemos a los guerreros de oración de Josapá. Tenemos guerreros de oración de Josapá. Y aquí encontramos a la paloma guerrera. Y qué hace la oración de paloma guerrera? Forma una relación personal. Forma relación personal. Esto es lo que hacen los guerreros de oración de Josapá. Quienes son movidos por la paloma chequina guerrera. La paloma chequina guerrera. Y luego vamos al lado norte, que es donde está la meta de los padres. Y aquí tenemos al águila, como ya lo vimos. Y en el águila encontramos a Jesucristo descrito como hijo de Dios. Hijo de Dios. En esta parte encontramos a los guerreros de oración de águila. Guerreros de oración de águila. ¿Qué poder y qué autoridad Dios le ha dado a los guerreros de oración de águila? Aquí vemos que el esposo abre. Hablamos del esposo, el Señor Jesucristo abre. Esposo abre. Y en este lado norte encontramos a otras tres tribus. La tribu de Dan, Acer y Neftalí. Así que aquí ya llevamos tres, seis, nueve. En el lado, en el lado este, en el lado sur y en el lado norte. Ahora vamos a la parte de arriba. Tenemos el lado oeste, que es el occidente. Y ahí tenemos a las otras tres tribus de Israel, Benjamín, Efraín y Manasé. Con esto ya tenemos las doce tribus establecidas en la forma de una cruz, no de humanero, no de una estaca. Platicaba hace unas varias semanas con una hermana que está en la Florida, nuestra hermana Berta Rodríguez. Espero que me esté escuchando. Y yo le estaba hablando algunas cosas acerca de la importancia de la cruz. Qué tan importante es lo que es en los testigos de Jehová cuando ellos dicen una estaca o un madero, porque la Biblia nunca menciona eso. Eso lo arreglaron los judíos y lo aceptaron los testigos de Jehová. Pero de alguna manera ustedes pueden ver que todo fue hecho en la forma de una cruz. Así que aquí tenemos la mejor demostración de que simplemente el tabernáculo fue hecho en la forma de una cruz. Bueno mis hermanos, espero que con este breve repaso que hemos tenido, con este breve repaso, podamos ya ahora sí iniciar nuestro estudio en esta hora y pues vamos a tratar de que el Señor pues bendiga nuestras vidas y nuestros corazones con este hermoso y maravilloso mensaje. Así que ahora vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, un poquito más, 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 más. Ay, sí, yo creo. Ay, sí, vamos a ver. Gracias. Gracias. Bueno, ya tuvimos el tiempo de estar mirándolo ahí en el pizarrón por un buen rato, a fin que ustedes puedan observar cómo está establecido este asunto que vamos a estar estudiando. Bueno mis amados hermanos, pues vamos a tratar de ahora sí iniciar nuestro estudio. Este es un repaso general, es un repaso general para que ustedes, amados míos, ya les dije, conserven lo más que puedan y por mayor tiempo que sea posible, conserven ese dibujo que está en el pizarrón. Porque yo no puedo estar haciéndolo en cada rato, puedo hacerlo, pero me lleva tiempo estar escribiendo nuevamente. Por eso le estoy pidiendo que nos tengan listos en el momento que vamos a estar estudiando. Y pues bueno mis amados hermanos, les decía yo a ustedes que es tan, es tan estimulante para nuestra vida, por lo menos para mí, no importa si uno, si me siento bien o me siento mal, eso no importa. Lo importante es que estamos estudiando la hermosa palabra del Señor y eso amados míos, esto de que tú te sientas bien o te sientas mal, pues eso no tiene que ver nada con su hermosa palabra o con lo concerniente al reino de Dios y su justicia. Y amados míos, aunque es cierto que como nuestra humanidad es, o como nuestra humanidad está establecida por el Señor, pues buscamos mucho más cuando tenemos una salud radiante, una salud vigorosa y podemos hacer todo tipo de demostraciones en el Espíritu Santo, mientras es que esté entre nosotros y esté siendo el que nos mueva para adorar, bendecir, bendecir su santo nombre, etc. Así que amados míos, usted puede pensar, bueno hermano, a lo mejor usted está muy cansado por lo que ha estado pasando en su vida. Bueno, a lo mejor sí. Pero ustedes dirán, ¿y por qué no se quedó en cama en lugar de que viniera a predicarnos por internet o como quiera que sea? Bueno, les voy a responder si es que ustedes llegaran a pensar eso. Ustedes dirán, alemán, ¿y por qué no se queda mejor a descansar? Yo les voy a decir, a lo mejor ni siquiera lo están preguntando, pero lo que voy a responder, eso sí es importante. Estoy aquí, amados míos, estoy aquí predicándoles y dándoles el mensaje, simple y sencillamente, porque ustedes necesitan esta palabra. Bendito su santo nombre. Simplemente porque ustedes necesitan esta palabra. Y ¿saben qué? Si no les doy este complemento, si no les doy este estudio, que todo lo que ustedes puedan escuchar en la palabra de Dios, todo lo que ustedes puedan oír de aquí, de allá y de acudir en la palabra de Dios, hermano, son fracciones, son pequeñas fracciones para armar este enorme y gigantesco rompecabezas. Y si ustedes no reciben las fiestas adecuadas, ustedes no tendrán esperanza de llegar a la nueva ciudad. Y como yo sé, amados míos, y mi Dios todopoderoso, bendito su nombre, sabe que ustedes tienen que llegar a la nueva ciudad, entonces yo no puedo quedarme ahorita en cama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente ustedes necesitan estas lesiones. Así que es tiempo de que hagamos una evaluación muy seria de las cosas que están aconteciendo en nuestro diario vivir. Amados míos, una de las cosas que a mí me causan mucha tristeza, una tristeza muy grande, hermano, es que estamos viendo, estamos viendo como los, no digo los juicios de Dios, en un sentido, estamos viendo como las puertas del inframundo, del mundo que siempre ha estado controlado por nuestro Dios, que estoy hablando de demonios, espíritus demoníacos, de toda suerte, de toda serie de suertes y de procedencias, miles, hermanos, están atacando nuestro mundo, están atacando fieramente al mundo cristiano y no cristiano. Y amados hermanos, y ni siquiera necesitamos usar nuestra propia evaluación de la hora en que estamos viviendo, como cada uno a lo mejor pueda decir, uno puede darse cuenta de que cada 24 horas las cosas se ponen peores. Eso por un lado es 100% verdadero, y eso no es sólo nuestra opinión, mis hermanos. Las estadísticas en todos lados lo están diciendo, y ustedes pueden darse cuenta. Lo único, ¿saben qué? Quien es los únicos que no se dan cuenta es el ser humano. La gente sigue con sus chismes, con sus enojos, con sus celos, con sus envidias, siguen con sus imaginaciones torcidas y torpes, siguen pensando un mundo de cosas, menos en las cosas de Dios. Entonces, hermanos, hermanos, la humanidad está cada día, y estoy hablando, cuando digo humanidad, estoy hablando del pueblo cristiano, de cualquier denominación en el mundo que sea. Así que entonces, hermanos, la cristiandad en el mundo entero está cada día alejándose de Dios, y eso, hermanos, no necesitan hacer una profunda evaluación de lo que les rodea en su vida, porque las mismas estadísticas nos lo están diciendo. El hombre, escúcheme bien, el ser humano está confundido y no sabe qué hacer, no sabe cómo llevar un control de todas estas situaciones que predominan hoy en día. hermanos, no sabrán qué hacer mucho más adelante, esto se los puedo asegurar. Y es lo que me deja con una grande tristeza en mi corazón. El hombre está confundido y no sabe qué hacer. ¿Y saben qué? No van a poder lograrlo, no lo van a lograr, porque antes que nada, no van a volverse al Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, amados, el enemigo está tomando, está tomando el control de este mundo. Y cada día la gente que se ha alejado de Dios, la gente que se ha ido de Dios, hermanos, muy difícilmente están regresando al camino crucificado. Cada día, hermanos, el camino crucificado está perdiendo miembros, congregantes, todas las iglesias del mundo entero, excepto las iglesias que viven en el engaño, las iglesias que viven bajo el gobierno de Satanás, que son muchas denominaciones, hermanos, y ustedes lo pueden saber. Padres de sufrir, las iglesias de la prosperidad, y tantos lugares como estos, hermanos, y muchas cristianos que antes podía uno ver que estaban determinados, decididos a caminar con el Señor. Ahora, por ningún lado, hermanos, los vemos regresar. Se van de su iglesia, se van de la congregación, por la causa y el motivo que él desea, pero no están dispuestos a regresar. No tiene, no tiene la más mínima idea en su mente programar que ellos necesitan regresar a su iglesia. Así que, hermanos, estamos viviendo los tiempos más difíciles que la cristiandad jamás pensó que vendría sobre este planeta Tierra, hablando de las iglesias. Tal parece que muchos profetizaron, ¿verdad?, que conforme iba acercándose el fin de los tiempos, las iglesias se iban a ver repletas de gente, gente entregándose a Cristo, y después un mundo de situaciones que jamás se han cumplido. Así que, amados hermanos, déjenme decirles, Dios les permitirá, bueno, le está permitiendo al mundo el tipo de rey que quieren en este tiempo. La gente está alejándose de Dios, y Dios está mandándoles el tipo de rey que vendrá a gobernar la vida de esta gente, que está alejándose de Dios, que no quieren obedecer a Dios, ya no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren diezmar, no quieren enviar sus diezmos, no quieren ofrendar, no quieren alabar, no quieren danzar, no quieren estudiar su Biblia, no quieren perdonar, no quieren dejar sus odios, rencores, rencidas, hermanos, el mundo está rodando hacia atrás, en lugar de ir hacia adelante. Así que Dios les está dando el tipo de rey que ellos quieren, el mundo, escuchen mis hermanos, yo no sé si ustedes batizan conmigo ahorita en este momento, pero no lo digo para que, para decírselo a usted personalmente, estoy hablando del mundo en términos generales, pero el mundo ha escogido a Lucifer por rey, así que van a tener que enfrentar las consecuencias de haber hecho una décima elección. Amados, bendito sea el nombre de nuestro Dios, nosotros hemos escogido a Jesucristo por nuestro rey y consecuentemente, amados míos, vamos a tener que enfrentar las consecuencias de haber escogido a Jesucristo como nuestro rey y señor. Vamos a tener que tomar la cruz de Jesucristo, vamos a tener que tomar esa cruz, vamos a tener que tomar esa corona de espinas y ponérnoslas en nuestra cabeza y porque eso va junto. La cruz y la corona de espinas van juntos. Y si vamos a seguir a Jesucristo, amados míos, y si hemos tomado la decisión de que Él sea mi rey, que Él sea tu rey, que Él sea nuestro rey en el hogar, en la familia, en el matrimonio, etcétera, entonces vamos a sufrir las consecuencias y las consecuencias es de que vamos a tomar la cruz y la corona de espinas sobre nosotros. Amados, me estoy preparando para hablarles sobre un tipo de intercesión que ustedes necesitan tener antes de que venga el arrebatamiento. Y una vez, hermano, que usted escuche cada lección, porque no sé cuánto tiempo tardaremos con este tema, pero yo sí le puedo decir una cosa, cada vez que tengamos este tema, usted va a tener que correr inmediatamente a poner por obra lo que Dios le está diciendo en la palabra. O de otra manera, amado mío, yo no sé cómo le va a hacer a usted. Yo no puedo entender, yo no puedo entender. Yo le digo luego a la gente, a la hermandad, les digo, ¿qué tipo de Señor tienen ustedes? Díganme, ¿qué tipo de Señor tienen ustedes? ¿Cómo se llama el Señor que ustedes, al que están sirviéndole en su iglesia? ¿Cómo se llama ese Señor? A veces no los dejo que me respondan, porque antes de eso les digo. Porque déjenme decir, el Señor que yo tengo, el Señor al cual yo sirvo y me honro en servirle, y le doy gracias que me tenga aquí, frente a esta cámara, para que ustedes tengan esa palabra, ese Señor no me deja un día sin que tenga que orar, una semana sin que tenga que ayunar, sin que tenga que alabar a Dios en lenguas, sin que tenga que perdonar, sin que tenga que pagar mis deudas, o perdonar las deudas de otros, sin que tenga que yo amar a mis prójimos y a Él principalmente. Ese Dios es muy exigente conmigo, ese Señor es muy exigente conmigo. Entonces yo a ustedes los veo que ni oran, ni ayunan, ni hierman, ni ofrendan, etcétera, no perdonan, siguen odiando, y yo les digo, ¿qué Señor es el que ustedes sirven? ¿Cómo se llama? Porque a lo mejor hasta cierta medida me conviene seguir al que ustedes siguen, porque al que yo sigo es muy exigente, mucho, mucho, muy exigente. Amados, esto que estoy preparándome a predicarles, que se llama, que se llama precisamente Intercesión de Güey, este es el título de nuestras lecciones, y estoy dándoles una estatura donde vemos guerreros espirituales de oración. Acabo de terminar, acabo de terminar un estudio titulado, la revelación de Dios acerca de los espíritus dragón y su lucha. Acabo de terminar, no sé cuántas lecciones fueron, la verdad no sé cuántas fueron, yo no llevo el control de ellas. Pero sí les estuve diciendo, hermanos, que era mucho, 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 muy necesario que todas las iglesias del mundo entero, hablando de iglesias cristianas, donde se adora y se le da honor y gloria al Señor Jesucristo, al Yeshúa, a la Mashiach, escrito en nuestra Biblia, hermano mío. Cada iglesia, hermano, cada pastor, aunque tenga un congregante, aunque ese pastor tenga una célula de tres o cuatro congregantes, es muy necesario, sumamente necesario, que ese pastor cuente en su iglesia con guerreros de oración. Con guerreros de oración. Y yo les dije a ustedes en este estudio, incluso cuando estuve dando un estudio titulado, ¿Cómo vencer al dragón? Les dije, este estudio de cómo vencer al dragón es también una capacitación y cómo entrenar a nuestras iglesias para que tengan dos ministerios en su iglesia. Uno, intercesión y dos, guerreros de oración. Son dos niveles muy importantes, aunque muy diferentes, pero bastante importantes. Entonces, hermano, lo que menos tenemos en nuestras iglesias es precisamente ese tipo de guerreros y oradores de intercesión. Así que, hermanos míos, es una grande tristeza que un pastor no tenga ninguno de estos dos hijos de oradores en su iglesia. Y ahorita no tengo tiempo para entrar en el asunto de intercesión. Aun cuando estamos en el tema de intercesión de Buey, es muy probable que durante el trayecto y transcurso de nuestro estudio, tenga que abrirles los ojos a muchas personas que en ocasiones el pastor, en su intento de llevar una buena administración y organización en su iglesia, ha establecido, por ejemplo, a sus creyentes y les dice, tú y tú y tú y aquella de allá, aquella de acá, van a ser los intercesores de esta iglesia. La gente se entusiasma y se emociona. Y cuando se acercan al pastor, le dicen, pastor, aquí estamos. Usted nos acaba de decir que vamos a ser los intercesores de la congregación. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo trabaja eso? ¿Qué significa eso? Entonces el pastor le dice, ah bueno, mira tú, Madi, y tú Juan, y tú Alberto, y tú Juanita. Ustedes van a ser los intercesores. Y a ustedes les va a tocar, por ejemplo, a ti, te va a tocar orar por Estados Unidos, a ti por Japón, a ti por Francia, y a ti te va a tocar orar por México. Ustedes van a ser los que van a estar intercediendo por esos países que ya les dije. Hermano, eso no es ser intercesores. Para nada eso es ser intercesores. Esto nada tiene que ver, ni siquiera es que ella ya es intercesora, porque el pastor le acaba a decir que va a estar orando por Estados Unidos. Eso no es ser intercesor, mis hermanos. Eso no es ser intercesor. Es solamente alguien que se le está dando la tarea de orar por tal país, pero eso nada tiene que ver con la intercesión que la Biblia menciona. Pero ahora, no voy a entrar ahorita para entrar en detalles, pero déjenme mostrarles algo. Ustedes en primer lugar, miren, platicabas un ratito con nuestro hermano Martín y le estaba platicando a nuestro hermano Martín. Las cosas han estado cada día más feas y las cosas cada día se están poniendo peor. Y déjenme decirles, necesitan ustedes también orar por mí, porque realmente, hermanos míos, no estoy seguro, ¿qué es lo que está pasando? Estoy tan ocupada, estoy tan metido, está uno tan metido, la mente está ocupada, por lo menos mi mente está ocupada. Con todo lo que tengo que predicarles a ustedes, son contras concernientes al reino, que cuando pienso, cuando tengo un minuto para mí mismo, de inmediato algo o alguien viene y lo ocupa. Así que no estoy quejándome, solo estoy predicándoles y explicándoles y tengo que ir delante del Señor en cuanto puedo. Y estoy pidiendo que realmente Él me sostenga, porque yo les voy a decir una cosa, amados míos, muchos de ustedes me preguntan por internet o por el Facebook o por el medio que sea y me dicen, pastor, va a haber estudio, va a haber estudio y uno y otro y así son 15 o 20 o más gente que preguntan si va a haber estudio. Y yo les estoy diciendo, ayúdenme a orar y les voy a decir por qué, porque estoy perdiendo mi deseo de predicarles. Estoy empezando a perder todo mi deseo por empezar a predicarles y les estaba comentando esto a mi hermano Martín. Y saben una cosa, estas sí son verdaderas malas noticias. Y no sé qué es lo que está pasando, santos. Estoy muy cansado y mi vida está ya muy gastada y mi vida está totalmente agitada. Y cuando el nivel de sangre puede ser subir más arriba o más abajo, según en mi caso, tal vez pueda suceder en parte algo de esto, pero voy a tratar de mantenerme en mi posición de continuar con esta palabra y este trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que bueno, hermanos, déjenme decirles a ustedes, he estado bajo una enorme carga en estas semanas y las personas que me han escrito y me mandan sus mensajes pidiéndome predicaciones. Yo lo voy a seguir haciendo hasta donde Dios me dé la capacidad. Y sí, hermanos, por un lado tengo que continuar porque esto no va a parar hasta que yo ya esté tres metros bajo tierra. Pero, hermanos, por el otro lado tenemos el lado más grande y que sí es preocupante, el lado más grande que ustedes a lo mejor no se dan cuenta es la lepra espiritual que hay en todas las familias espirituales en el mundo entero. Su gran soberbia apesta hasta el alto cielo. Su gran soberbia de no dar sus diezmos, de no ofrendar, su gran soberbia de no venir a la iglesia, su gran soberbia de quedarse en casa. Estoy hablando con la gente de la iglesia local donde estoy predicando ahorita, hermano, que no quieren buscar a Dios. El simple hecho de que usted ahorita esté en internet y esté sentado frente a su televisor o su pantalla, su laptop, lo que sea, eso indica que Dios está mirando su interés, su deseo por buscar a Dios. Así que a veces tengo que especificar algunas cosas, pero en algunas otras, mis hermanos, a veces estoy hablando en términos generales. Pero, hermanos, ustedes deben de ver que todo esto está ya llegando como una genialidad delante de Dios. Y tengo que decírselos. He gritado, he llorado hasta que ya no puedo hacerlo al mirar que la gente no quiere entender que deben de buscar a Dios. La gente prefiere estar allá del otro lado y ni siquiera se interesan por venir a oír la palabra de Dios porque sienten que no tienen necesidad. Y, ¿saben? Por un lado, por un lado tengo que entender que luego estoy lidiando con gente que pertenece a la iglesia del ámbito de la Odisea, donde ya no tienen hambre de la palabra, donde dicen que ya no necesitan nada, que no tienen por qué entrar a la iglesia, que no tienen por qué venir, que no tienen porque están enriquecidos y todo lo tienen. Y esta es la actitud que esta gente que debería de estar aquí ahorita viendo la palabra son gente que pertenecen a la iglesia de la Odisea. Pero ustedes saben perfectamente que todos los seguidores de la iglesia de la Odisea es esta enorme cantidad de creyentes que van a perder el arrebatamiento y que han hecho su decisión de no ser parte del consejo que se va a ir en el rapto. Han habido veces que he predicado y he orado y me he dado cuenta de que he rasgado el corazón de muchos, pero yo no voy a callar la boca, yo no voy a callar mi corazón, no importa que yo esté rasgando sus sentimientos, su debilidad y no sé cuántas cosas. Bueno, y les he dicho a esta familia en donde estoy predicando y les he enseñado y les he dicho que estamos estancados y que no vamos a ir más adelante aquí y a pesar de que hay muchas cosas buenas que se pueden aprender en andar en círculos, pero eso es todo lo que hemos estado haciendo como la nación de Israel. No estamos más que dando vueltas y vueltas y no avanzamos. Y saben una cosa, santos, hemos estado tratando de arrepentirnos de esta horrible lepra que hay en las iglesias, comenzando con esta donde estoy predicando. Estamos en una batalla, en una guerra contra esas lepras y está tan mal que Dios ha tenido que poner la carga sobre uno y siento como todos mis seres espirituales están enunciando continuamente porque uno puede verlos, la gente se enoja, uno no puede hablarles una verdad cruda, aunque real y verdadera. Uno no puede exhortarlos, uno no puede ni siquiera decirles, hermanos, ¿cuándo van a cambiar su vida? Porque rápidamente se levantan a mitad de predicación y regresan a casa echando peces. Eso no puede seguir, santos, entiéndanlo. Así que, hermanos míos, no sé dónde estamos. Lo único que sé es que estamos en un tiempo muy serio porque creo que necesitan más todavía de este vaso inútil antes de que me pueda ir. Y es una necesidad que ustedes no quieren ver porque ustedes tienen que obtener todo lo que puede cambiar su vida a través de esta palabra que ustedes están recibiendo. Miren, les he llevado sobre mí hasta donde he estado exhalso. He llevado también mis propias cargas y lo saben muy bien, amados míos. Ustedes tienen más tiempo porque están acostumbrados también a llevar parte del servicio, pero eso ha quedado atrás. Ya la gente ya no quiere hacer lo que antes estaba haciendo. Así que, amados hermanos, sé que algunos de ustedes nos visitan a través de la Internet, pero están allí y si no tienen ustedes la oportunidad de escuchar lo que estoy diciendo, no sé qué más pueda decirles o cómo puedan pensarlo. ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Callarme y aparentar que todo va bien y dejar que pierdan el premio? Decirle simplemente, ¿está bien así como están haciendo? No se preocupen, no se preocupen, todo está bien. Ustedes se van a ir a la nueva ciudad. Yo nunca haré eso, amados míos. Nunca le daré palmadas a la gente. No importa que luego me amenazan y me dicen, ya no le voy a diezmar. Bueno, esta es su relación con Dios. Esta es su decisión con Dios. Hay gente que por Internet acostumbraba a enviar sus diezmos y ahora lo han dejado de hacer y ya no lo están haciendo. Y ahora ya ni siquiera se interesan por esta palabra. No es asunto mío. Mi único asunto y mi única relación con ustedes es que reciban el mentaje, porque no es palabra mía, es palabra del Señor. Así que, hermanos, les guste o no les guste, ustedes van a tener que seguir oliendo la verdad. Y es tiempo de que esta familia se ponga de pie en su desarrollo moral y actúen como hombres y soldados y pongan a un lado su pecado y empiecen a caminar con el Señor. Empiecen a seguir este camino o van a perderlo todo. Yo no puedo llevar la carga completamente. Así que Dios dijo que es tiempo de que ustedes tengan que llevar su propia carga. Y miren, hermanos míos, esto no es una vergüenza. Vergüenza es que usted no quiera reconocer que está mal delante de Dios y que no está caminando como debes de ser. Así que, amados míos, déjenme decirles algunas cosas de las cuales Dios ya está cansado y van a ver a través de esta profecía, a través de esta palabra, a través del Espíritu de Dios, a través de las cosas que les están rodeando. Ustedes van a tener que darse cuenta. Y Dios está cansado de que hagan cosas a escondidas. Cosas que ustedes creen que nadie más sabe que usted y Dios. Algunas veces uno puede verlo en el Espíritu y uno ve lo que está usted muchas veces soñando. Pero Dios está cansado de que le echen la culpa de su lepra al esposo, a la esposa o a quien sea. Y usted puede decir delante del Señor, yo sería de esa manera si no fuera por ti. Yo sería de aquella manera si no fuera por ti o por ti que me estás estorbando. Hermano, usted puede dar bien la fuerza a su lengua diciendo, no lo habría hecho si es que esa gente no me hubiera obligado. O mis hijos no se habrían comportado si sus hijos no los hubieran llevado a hacer lo que están haciendo. ¿Saben qué es eso, amados? Es esa arrogancia. Una arrogancia soberbia que los hace pavonearse como un pavo real y los hace pensar que están llamados a degollar a todo aquel que se interponga en su caminar. Eso los hace mirar a los demás con la nariz alzada, criticando grandemente a los demás por la manera en que están haciendo su labor, su trabajo. Y cuando usted nunca ha estado en sus zapatos, usted nunca ha estado en los zapatos de la demás gente, no conocen su carga, no saben lo que llevan en sus espaldas. Así que podría seguir y seguir con las cosas que yo sé que Dios sabe y que Dios me ha dicho que está cansado de toda esta familia espiritual. Así que, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren arrepentirse y cambiar? ¿Quieren realmente hacerlo? Creo que eso es lo que Dios está llamando a hacer. Así que, hermanos, va a tener que haber un momento en que vamos a tener que doblar nuestras rodillas por un espacio de horas y arrepentirnos y dejar a un lado todas aquellas suciedades. Por lo menos, mis hermanos, no nos avergonzaremos de que algún día Dios nos llame a cuenta. Así que es importante para nosotros continuar con esta palabra que Él quiere daros. Así que, bueno, antes que nada, déjenme decirles a ustedes una pequeña definición sobre lo que es ser un guerrero de oración de Jacob. Pero de alguna manera, para saber mucho sobre todo esto, mis hermanos, los guerreros de oración, tienen ustedes que tomar todo el curso de lo que vamos a tener, guerreros espirituales de oración, y ustedes tienen que aprender todo lo que vamos a estudiar. Ahora, usted puede, hermano, una vez que limpie su vida, una vez que genera se proponga en su corazón, decirle al Señor, Señor, yo también estoy harto de llevar esta vida, estoy harto de caminar en esta senda. Señor, realmente yo te necesito. Y va a ser que cuando usted lo haga, hermano, de corazón, usted se va a sentir mejor su ambiente. Su ambiente, su entorno en que vive, va a cambiar total y absolutamente. Esta es la misma hoja que estudiaremos en todo este tiempo. Esta hoja de nuestra vida es la que estaremos hablando mediante este estudio. Así que, hermanos míos, déjenme decirles, hemos aprendido acerca de todo esto y tenemos que aprender sobre intercesión de águila, vean el pizarrón, corresponde a la mesa de los panes de la proposición. Y qué momento, hermano, tan maravilloso, cuando podemos experimentar en carne propia todas las maravillas de nuestro Dios. Hemos aprendido que los guerreros de oración de águila, que la intercesión de águila es para el propósito de abrir, veanlo, es para el propósito de abrir. Aquí lo estamos poniendo cuando puse o escribí, esposo abre, esposo abre. Así que, hermanos, hemos visto muchas cosas muy buenas cuando Dios nos ha dado su palabra. Vimos cómo cuando Jesús subió del agua, después de haber sido bautizado, subió haciendo intercesión de águila. Esta intercesión de águila en hebreo, déjenme escribirlo aquí, se llama Palal. Esta oración de águila en hebreo se llama Palal. Es una oración llamada en hebreo Palal. ¿Y saben qué hace esta oración? Esta oración Palal abre los cielos. Es la oración que Jesús hizo cuando dice que después de que subió de las aguas bautismales, los cielos se abrieron y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Su oración Palal abrió los cielos. Su oración Palal hizo que los cielos se abrieran. Así que, amados míos, esta es una oración hermosa. Y hemos visto en otras ocasiones, aunque sea por comentarios, hemos visto que este tipo de intercesión es el que recorre o descurre la cortina y nos deja ver lo que nunca hemos visto antes. Bendito su santo nombre. Aleluya. Déjenme decirles una cosa importante. Déjenme decirles algo muy importante. Cuando la palabra de Dios en el profeta Joel, o en el libro del profeta Joel, es que él fue el que profetizó y dijo, y en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos, aquí yo quiero que subrayen en su mente la palabra últimos tiempos. Ahorita se los voy a decir porque le estoy diciendo que lo subrayen. Y en los últimos tiempos será derramado el Espíritu Santo y las muchachas soñarán sueños y verán visiones. Los ancianos soñarán y todos verán cosas que nunca han visto. Ahora, fíjense bien en eso. Ahora, déjenme empezar al principio. ¿Por qué les dije? Subrayen la palabra últimos tiempos. Yo les he dicho a la gente, hace poco todavía lo dije en uno de estos domingos, y les hice la pregunta, para ustedes, de acuerdo a la Biblia, ¿cuáles son esos últimos tiempos? Y la gente rápidamente dice, estos que estamos viviendo, estos son los últimos tiempos. Y les digo, ah, entonces quiere decir que apenas, apenas está por cumplirse las palabras proféticas del profeta Joel cuando dijo que en los últimos tiempos se derramaría el Espíritu Santo, y es cuando se quedan pensando y dicen, ay caray, digo, a ver, analícenlo. Cuando la Biblia dice, en los últimos tiempos, se está refiriendo a los últimos tiempos de la vida ministerial, del ministerio público de Jesucristo de tres años y medio. Cuando en los últimos tiempos, cuando se termine el tiempo del ministerio público de Jesucristo, entonces, en el día del Pentecostés, sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y hablarán en lenguas, etcétera, etcétera. Ahora, en la razón por la que les estoy dando este punto, escúchenlo bien, es porque usted no puede tener intercesión, y aquí es donde entra lo que yo les dije en la introducción o en el prefacio de este estudio, cuando les dije, determinado pastor llama a sus congregantes y les dice, tú, Mari, vas a ser intercesora para orar por Japón, y tú, Rafael, tú vas a ser un intercesor para estar orando por Francia, ahorita que hay matazones. Y tú, Pedro, a ti te va a tocar orar por Roma, interceder por Roma, para que esa iglesia se convierta a Cristo. Bueno, son buenos los deseos de este pastor, pero esta no es la intercesión a lo que la Biblia dice. Intercesión es alguien, o sea, alguien que puede orar con intercesión, es alguien que está totalmente lleno del Espíritu Santo y que habla en lenguas, y que tiene el don de la oración con intercesión, de hablar en lenguas, hablando en lenguas. Pero si esa persona que el pastor nombró como intercesor, solamente lo puso porque es la personita que más le cae bien, y porque quiere tener cerca de ahí para que empiece a orar, eso está muy mal, porque la persona no la escoge el pastor, sino la escoge el Espíritu Santo, y esa persona va a tener el don de intercesión, y si tiene intercesión de águila, si tiene intercesión de águila, entonces esa persona va a ver cosas que nunca jamás ha visto. Va a ver y a oír cosas que jamás había visto, hablando de cosas exclusivamente espirituales. Cosas espirituales, no vamos a hablar de que va a abrir el mundo de los espíritus demoníacos y va a poder ver cosas. No, ese es otro asunto, no estoy hablando de eso. Así que entonces, mis hermanos, déjenme decirles, ustedes han oído sobre todo esto de que el profeta Juan dijo que en los últimos tiempos la gente vería visión. Y yo estoy hablándoles a ustedes, hermanos, de que la gente, al ir en este tipo de oración, hermanos, van a poder abrir, van a poder recibir cosas que nunca en otros tiempos mis hermanos habían visto. Por eso es por lo que, hermanos, estoy hablándoles sobre este tipo de oración, donde ustedes pueden ver cosas que nunca antes había visto. Luego tenemos los guerreros de oración de Jacob, que están precisamente al pie de la cruz. Aquí tenemos la oración de Jacob, guerreros de oración de Jacob. Ahora, un factor, una iglesia en particular, debe tener esos cuatro niveles de guerreros en su iglesia, en su congregación. Espero estar dejándolo claro. Ahora estoy yendo a este punto de los guerreros de Jacob. ¿Qué es lo que tenemos ahí con los guerreros de Jacob? Ahí estamos hablando de otro tipo de personas. Los guerreros de Jacob son los guerreros de León y son los que luchan, oigan eso, por conquistar, son los que luchan por conquistar la tierra de Canaán. Luego tenemos a los guerreros de oración de Josapá. Veanos a dónde están. Ahí los tenemos en el altar de la oración o el altar del incienso. Los guerreros de oración de Josapá son los que tienen que ver con la adoración de Paloma y para levantar y alabar y glorificar el santo nombre del Señor, bendito su nombre. Tenemos también a los guerreros de oración de Daniel. Son guerreros que han alcanzado lo alto y luchan contra los poderes de las tinieblas que controlan este mundo. Amados, suceden, déjenme decirle, suceden muchas cosas en esta congregación o en este movimiento espiritual del camino crucificado con respecto a esta lucha contra los gobernadores de este mundo que sólo sabrán cuando se paran delante del asiento del juicio de Cristo. Ahora, no sólo estamos teniendo imaginaciones vanas. Ustedes pueden conocerme. Trato de ser una persona real y les he enseñado a ser realistas. Quiero que ustedes sepan eso. Hasta cierto punto he tratado de que ustedes sean reales. Y les estoy pisando los callos, mis hermanos, para hacer que sean más sinceros en su desarrollo moral, es decir, en la práctica de lo que ustedes oyen de la palabra. Sólo porque pueden citar cada fase de esta estatura que les ha sido dada en bandeja de plata, no significa que sepan absolutamente nada sobre su desarrollo moral. Esto será por el principio solamente teoría. Y esto es lo que acabamos de estudiar. Sólo que el Señor nos ha permitido continuar con esto hasta que ahora han sido abiertos nuestros ojos, bueno, hasta donde podemos ver. Tal vez después de que terminemos este tema, Dios nos abrirá otro ámbito más amplio. Pero bueno, siguiendo hacia adelante, llegamos a la parte superior de la estatura. Y es ahí donde nos encontramos con los guerreros de oración de buey. Veanlo. Es llegar a la parte más alta. Este es aquí ahora donde estamos tratando de estudiar. Y de esto va a tratar nuestro estudio. Así que ustedes se han de preguntar, ¿y qué rayo significa eso de la oración de buey? ¿No sabían que los buey? ¿No sabían que los buey podían orar? Ustedes pueden decir, yo no sabía que los buey puedan orar. Bueno, sí pueden. Así que más les va a empezar a aprender cómo ustedes deben convertirse directamente en esto, en un buey. Bendito su nombre. Así que, hermanos, es importante que que sepamos cómo llegar y decirle, Señor, conviértenme en esto. Permíteme ser esto. Permíteme ser un buey aquí en la iglesia. Un guerrero de oración buey para que pueda yo servir a mi congregación. Así que, hermanos míos, esto es lo que yo puedo decirles a ustedes. Así que, de alguna manera, en algunas otras cosas, podemos ver que Dios nos ha llevado a llevar la carga y la vergüenza. Pero nos ha enseñado que ya es tiempo de que empecemos a llevar nuestra propia vergüenza. Porque, ya les dije al principio, yo no puedo continuar. Yo no puedo seguir, hermanos, con todo esto. Así que, simplemente, yo puedo llevar mi propia carga, pero es tiempo de que ustedes, hermanos, empiecen a llevar su propia carga. Así que, está secándose, está secando, probablemente, la palabra de Dios en mí. Y no sé cuánto tiempo pueda, Señor, llevarte para renovar todo esto y empezar a darles el conocimiento que Dios quiere. Y se han de decir, bueno, tal vez es su culpa el que se está, el que se esté secando. ¿Por qué, entonces, soy ungido y he sido usado por mi Dios Todopoderoso para que ustedes tengan toda esta palabra de ida y de regreso? y hay veces estoy lejos de ustedes por razones de llevar cargas de diferente tipo, pero el Espíritu lo está confirmando cuando ustedes reciben la palabra y sus corazones son tocados. Así que, hermanos, hermanos, tienen que saber cómo buscar el rostro del Señor. ¿Alguna vez han visto su rostro? Probablemente muy pocos lo han visto. Bueno, de alguna manera, si no lo han visto, si no han observado algún día su rostro, obviamente, entonces, no saben cómo buscar el rostro del Señor. ¿Saben lo que es la intercesión de Buey? ¿Saben qué es exactamente ser único asesor de Buey o un intercesor de Buey? Es buscar el rostro del Señor, buscar ver el rostro de Él. Así que, bueno, ya he tratado de darles a ustedes un panorama general. Creo que hasta aquí ustedes ya pueden ver por dónde vamos a caminar. Si Dios quiere, si Dios lo permite y si otra cosa no sucede, mañana por la mañana estaré continuando con esto de ahorita y también si Dios lo quiere lo estaré haciendo por la tarde. Si el Señor le da otro tema para mañana por la mañana, entonces, este tema sólo lo estaremos trabajando por la tarde. Pero, si el Señor no le da todavía el otro tema para que tengamos otro distinto por la mañana, entonces, continuaré con esto mañana por la mañana y si no, lo haré en la tarde. Así que, amados míos, que Dios ponga bendición en ustedes, que Dios les dé la unción, la inspiración necesaria para que ustedes puedan caminar en esta celda de amor y de verdad. Pues, demos la adoración, la gratitud a nuestro Dios por lo que nos ha dado en su maravillosa y hermosa palabra. Mi bendito Dios y Padre eterno, quiero levantar, Señor, mi oración de gratitud por esta palabra, por esta enseñanza que Tú has traído para nosotros en este momento. Quiero agradecerte por la vida de mis hermanos que han estado, Señor, siguiendo este estudio. Quiero darte las gracias por los amados hermanos, hermanas, familias, que en forma diferida tendrán el honor y el placer de contemplar, de mirar, de saborear esta hermosa palabra. Mi oración, Padre Dios, es que cada uno de ellos pueda recibir una unción especial, una revelación única y singular en su vida que los lleve a un cambio radical, que los lleve a un cambio donde ellos puedan observar, Señor, que su vida está siendo preparada para el arrebatamiento, para irnos pronto contigo, Padre Dios. Bendícenos a todos por igual. Danos, Señor, de esta gloria, de esta majestad de tu santo nombre, que nos suplico, que nos ruego, bendito Dios todopoderoso, y así, Padre, que cada uno de tus hijos, Señor, cualquiera de ellos que sienta en su corazón el anhelo y el deseo de enviar alguna ofrenda o algún diezmo, si ellos no tienen a dónde canalizar sus diezmos, ellos pueden hacerlo, mi Dios, a este ministerio para que podamos continuar, Señor, y necesitamos la ayuda de la hermandad para continuar transmitiendo esta palabra, compartiéndoles a todos ellos este mensaje. Señor, si ellos están interesados, preguntarán la forma y la manera de que puedan enviar, Señor, lo que su corazón les nace y les agrade. Señor, así pues, te doy gracias y te suplico que tú derrames tu bendición sobre todos ellos, ahora Padre, humildemente, yo te ruego y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu, sea con todos y cada uno de tus hijos, ahora y siempre, hasta el día de tu pronto regreso. Gracias, mi Señor Dios. Gracias. Amén, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, mañana los esperamos ocho de la mañana, si aquí Dios lo permite. Y con la tarde, acuérdense que a las seis de la tarde tenemos también nuestra transmisión en vida. Que Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los guarde. Gracias. Gracias.